Tras su partida, familiares de La Parca revelaron por error el verdadero rostro del luchador. En fotografías se da a conocer el que sería el verdadero rostro de la gran leyenda personificada por el sonorense Jesús Alfonso Huerta Escobosa. Estas fueron reveladas por quien fuera su pareja sentimental hace tiempo y lo que muchos internautas señalarían es que el luchador era bastante bien parecido y que incluso tendría cierta similitud con el luchador norteamericano Chris Jericho. Pero empecemos por el principio. La lucha libre mexicana está de luto desde el pasado sábado cuando partió La Parca, ícono de la AAA y oriundo de Hermosillo Sonora. A lo largo de su carrera sostuvo bastantes duelos en los que expuso su máscara en caso de perder, pero ningún oponente logró desenmascararlo y conocer su identidad. Y es que si hay algo que es sagrado en la lucha libre mexicana es la tapa, esa que no solo protege tu identidad, sino que te hace de un nombre y te convierte en leyenda. Esta tradición solo se viene abajo cuando se expone en una pelea. Y si algo hizo bien La Parca fue defender su nombre y legado. Conocemos que su nombre real, fuera del pancracio, es Jesús Alfonso Huerta Escobosa. Más nunca se pudo ver su rostro de manera pública. Ahora, a tres días de su partida, familiares de La Parca habrían dado a conocer por error el verdadero rostro del icónico luchador. A pesar de que fue borrada a los pocos minutos, usuarios lograron capturar en imagen la publicación de una mujer llamada Ana Hemsani, quien afirma haber tenido una hija con el gladiador. La publicación contiene tres imágenes. En una, se puede ver a la mujer junto al luchador. En otra, aparece en medio de un grupo de personas. Y en la tercera, se ve claramente el rostro completo de Jesús Huerta Escobosa. También en YouTube, se puede encontrar un material de hace tiempo en el que puede apreciarse la que sería su verdadera identidad. Aunque muchos creen que se trata de su hijo, que en ocasiones salía a luchar en nombre de su padre. El funeral se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, ciudad natal del gladiador. La funeraria San Martín recibió su cuerpo, pero previamente se hizo un recorrido en los lugares más importantes que marcaron la vida de La Parca. La primera parada fue Villa de Ceris, lugar donde comenzó su carrera como luchador. Luego pasaron por la llamada Cancha 4, uno de los lugares que lo hicieron crecer dentro del arte del pancracio. La penúltima parada fue la casa de su madre, quien siempre estuvo al tanto de su hijo. De ahí, regresaron a la funeraria donde se realizó la cremación que se tenía prevista. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.